A partir de este momento vamos a dar un compás de espera para las personas que se van conectando. Los invitamos a que se pongan cómodos y vamos a proyectarnos videos mientras están esperando. Les informamos también que este taller va a estar grabado y en unos momentos les damos más instrucciones acerca del taller. Bienvenidos. En ICESI queremos que sepas que estamos contigo. Sabemos que llevas en alto el orgullo y cesista, sobresaliendo por ser un profesional dedicado, talentoso y dispuesto siempre a aprender y crecer. Por eso, queremos que conozcas todos los beneficios y servicios que tenemos para ti en nuestra página web. Para empezar, ingresa a www.icesi.edu.co Cuando ingreses, da clic en Yo soy y en el listado que te aparece, identifícate como un graduado. Recuerda que uno de los beneficios que tienes como graduado, ya sea de pregrado o de posgrado, es que podrás acceder a un descuento del 15% en tu matrícula para estudios de posgrado con nosotros. Ahora sí, empecemos a explorar todo lo que tenemos para ti. En el menú, encontrarás la pestaña de servicios para graduados. Ser graduado y cesista te permite acceder a convenios con establecimientos comerciales como hoteles, colegios, gimnasios, restaurantes, medicina prepagada, entre otros. Aquí podrás solicitar tu carnet de graduado para ingresar al campus de la universidad, tener a tu disposición todos los servicios y recursos, así como obtener beneficios a través de convenios para graduados. Recuerda que también podrás acceder gratuitamente a todos los espacios y actividades de bienestar universitario, como deportes, recreación y actividades culturales. Para la oficina de graduados, es muy importante que mantengas tu información actualizada. Desde aquí lo podrás hacer. Solicita también certificados, actas de grado y copias del diploma. Da clic en Conoce Más para saber cómo hacerlo. Obtén tu tarjeta profesional. Localiza a tus compañeros. Recibe gratuitamente publicaciones como estudios y boletines y conoce cómo recuperar el correo institucional que estará contigo de por vida. Pero eso no es todo. Dando clic en Siguiente o en el menú de la página, te encuentras con la sección Servicios Profesionales. Aquí descubrirás de manera fácil y rápida modelos de hojas de vida de acuerdo a tu experiencia profesional. Descarga los formatos y destaca aún más en el mercado laboral. Conoce la agenda de talleres virtuales gratuitos que ofrecemos cada mes, pensando en tus necesidades y en las tendencias laborales. Participa y fortalece el networking necesista. Conoce también a profesionales expertos en coaching ejecutivo y laboral. Solicita asesoría y aprovecha las tarifas preferenciales por ser Icesista. Otra de las pestañas a las que puedes ingresar es Dona Aquí, una sección creada por la Dirección de Filantropía para aportar al desarrollo institucional de la Universidad Icesi y contribuir a la transformación social de nuestra región. Aquí podrás ayudar a más estudiantes talentosos para que puedan graduarse de una universidad de alta calidad como tú. Te invitamos a conocer cómo hacerlo. También podrás consultar noticias y eventos. Mantente al tanto de la Semana de Desarrollo Profesional, espacios de networking, conexión empresarial, aniversarios de programas, capítulos de graduados, entre otros. Además, tenemos para ti una bolsa de empleo en la que puedes consultar y aplicar a vacantes. Recuerda que tenemos ofertas exclusivas para Icesistas. Queremos que continúes creciendo en tu vida profesional. Queremos que recuerdes que, aunque te graduaste, Icesi siempre estará presente en tu vida. En la oficina de graduados estamos para acompañarte en todos tus procesos, según tus necesidades, proyectos y expectativas. Te damos las gracias por dejar siempre en alto a tu universidad. Juntos seguiremos fortaleciendo nuestra relación, apoyándonos para alcanzar mejores resultados. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes. Nos alegra seguir en contacto contigo. Icesi siempre. Gracias. Gracias. En este año he tenido la posibilidad de trabajar en diferentes tipos de proyectos con equipos multiculturales, y en diferentes sectores, lo cual me ha enriquecido tanto a nivel profesional como a nivel personal, ya que he conocido diferentes tipos de culturas y de tecnologías. En cuanto a la sede de Cali, la verdad es una sede muy chévere. Contamos con diferentes espacios, muy amenos, para que todos nuestros colaboradores vengan a trabajar y pasen un rato agradable. Ha sido una experiencia gratificante para mí el hecho de estar trabajando en una empresa como esta, y espero estar acá por un buen tiempo. Aquí en Troencora, aparte de estar trabajando, contamos con un montón de espacios que nos han permitido poder distraernos, poder disfrutar de algo más allá que solamente estar dándole una buena calidad a nuestros clientes, sino también conocer a nuestros compañeros y disfrutar de estos espacios. Contamos con PlayStation, tenemos espacios de esparcimiento para poder jugar futbolito, hacemos diferentes eventos en los cuales podamos integrarnos y finalmente nos convertimos en una familia. Sería encantador poder contar con ustedes aquí dentro de esta nueva comunidad que tenemos y poder disfrutar no solamente de todo lo que podemos aprender a nivel profesional, sino también disfrutar de todo lo que realmente hace una gran familia. En Troencora me ha permitido conocer clientes del extranjero, tanto de Estados Unidos como de Canadá, tenemos colaboradores de India, y lo cual ha sido muy enriquecedor para mi carrera profesional y de manera cultural también he aprendido a conversar con otras culturas, a entenderlos un poco mejor, y ellos también han sentido curiosidad por conocer cómo es la vida en Colombia y en Cali, y eso ha sido muy bacano para mí. Hoy en día que tenemos estas nuevas instalaciones, las hemos aprendido a disfrutar juntos, y también creo que ha sido una muestra de lo importante que somos para la empresa, como que siempre siento que primero está el ser humano, que digamos por decirlo así, el trabajo, y una evidencia de eso son los beneficios que nos dan y también los espacios de trabajo que han construido para nosotros. Esa ha sido como un resumen de mi experiencia aquí, me siento súper orgullosa de ser parte de esta familia, motivada a seguir aprendiendo, a seguir aportando de mi trabajo. Bienvenidos a este taller de reputación digital para encontrar nuevas oportunidades laborales. Durante una hora estaremos conectados y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que nos dejen por medio del chat. En este momento los micrófonos van a estar deshabilitados para no interferir a nuestro conferencista durante su taller, y al final estaremos pues habilitando nuevos micrófonos. Sin embargo, pueden dejar todos los comentarios, preguntas por el chat, nosotros las vamos recopilando y al final se las entregamos a Leonardo para que las pueda contestar. Este taller es presentado por la Oficina de Relación con Graduados de la Universidad ICESI. Gracias a todos por conectarse hoy con nosotros y procedemos a iniciar. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista, Leonardo Guadrón. Él es Senior IT Recurred Latam en Encora. Entonces, Leonardo, bienvenido. El público es todo tuyo. Súper. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Así que, pues vamos a empezar a hablar sobre el tema de reputación digital. Primero les voy a dar una breve intro de quién soy y después a qué me dedico. Pues trabajo en Encora. Nosotros somos una firma de software global. Tenemos operaciones en diferentes partes del mundo. Parte de nuestras oficinas están en Cali y en Bogotá, para el área de Colombia. Y pues dentro de mi experiencia cuento con ya más de 10 años en el tema de reclutamiento y selección, trabajando con diferentes perfiles, tanto técnicos como gerenciales. Y pues les he traído acá parte de la presentación para poder contarles y pues vamos a hablar sobre el tema de reputación digital, que es tan importante en el día a día. Más ahora que pues todo lo trabajamos de manera, pues de manera virtual. Y ya pues después de la pandemia todo se vuelve a temas totalmente digitales. Ahí veo a Renato, que está en Lima. Joana, que está en Cali. Así que hola a todos ustedes. Muchísimas gracias por poderse conectar. Yo estoy en El Salvador, así que estoy un poco lejos. Pero pues espero que les estén pasando súper bien. Vamos a pasar hablando. Ahí veo a bastantes personas conectadas. Y pues ahí vamos a ir seleccionando a gente a medio para que vayamos hablando. Y vamos sacando preguntas y respuestas. Así que primero les voy a compartir mi pantalla para que nos vayamos conociendo y pues para darles un intro de pues lo que vamos a hablar ese día. ¿Ok? Solo me dejan, les comparto mi pantalla. Y me dicen si logran ver. Sí, se logra ver. Se logra ver. Buenísimo, Amale. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. ¿Ves mi pantalla, Amale? Todavía. Está cargando. ¿Puedes intentar volver a compartir, por favor? Dale, intento ahorita. Dame un segundo. Hoy sí, yo creo que sí ya logran ver todos. Perfecto. Súper. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a hablar sobre el tema de reputación digital para encontrar nuevas oportunidades laborales. Qué tan importante es que tengamos una reputación digital, pues es crucial. Hoy en día no podemos estar en el mundo laboral, no podemos realmente ser profesionales si no nos dedicamos a esa parte de la reputación digital. Y eso nos aplica a todos. Así que, esta parte, pues es para poder hablar acerca de este tema en específico. Acá les doy ya una introducción de quién soy. Pues soy un Senior Technical Recruiter. Trabajo, pues, directamente con diferentes compañías en diferentes partes del mundo para poder hacer contrataciones de perfiles técnicos, pues, de tanto seniors, meets and juniors, para diferentes, pues, tecnologías. Así que, creo que en Encore algo que nos representa es porque somos una empresa bastante tecnológica. Nos encanta trabajar con la tecnología. Somos apasionados de eso y apasionados de compartir conocimiento. Así que, esto, pues, también es parte de lo que hacemos en el día a día. Bueno, vamos a ver qué vamos a necesitar para poder trabajar en este, pues, proceso de la reputación digital. Primeramente, vamos a hablar sobre tres cosas. Primero, cómo vamos a lograr un Smart TV que sea atractivo y que sea empleable. Pues, eso es crucial para todos. Luego, vamos a hablar sobre la importancia del LinkedIn y el personal branding. Que, pues, yo sé que algunos han escuchado acerca de LinkedIn. Espero que, pues, ya algunos tengan también su LinkedIn ya creado y, pues, puedan aceptar algunos consejos que podamos darles durante esta charla. Y luego, vamos a hablar sobre best practices en el proceso de selección. Es un proceso lleno de ansiedad, lleno de diferentes cosas que nos pueden hacer sentirnos preocupados o no saber cómo realmente preguntarle al reclutador o cómo avanzar en nuestros procesos. Ahora, vamos a hablar primero de cómo lograr un Smart TV. Es decir, que sea atractivo y que sea empleable, que es lo que buscamos en este proceso. Primero, vamos a hablar sobre ciertos conceptos generales. Primero, qué es un CV, qué contiene un CV, qué tipos de CV existen y cuál es la finalidad de este tipo de CV. Primeramente, chicos, acá en el chat les voy a dejar para que me vayan escribiendo qué es un CV para ustedes. Solo pueden dar dos palabras o tres palabras que les consideren que es un CV. Es un currículum vitae, es un resumen de vida, es un resumen de carrera. Perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias, Anastasia. Es una hoja de vida, es un resumen de experiencia. En definitiva, es un resumen de experiencia. Y vamos a resumir todos los skills. Vamos a resumir toda su experiencia en cuanto a soft skills, hard skills. Vamos a hablar acerca de quiénes son, dónde estudiaron, a dónde se ven en el futuro y también qué es lo que ustedes esperan lograr de toda su historia laboral. Vamos a contar una historia a través del CV. ¿Qué es lo que contiene un CV? Un CV está lleno de partes, pero vamos a hacerlo lo más simple posible. En las partes importantes que hablamos acá es su experiencia laboral. Vamos a hablar del tema de educación. Vamos a hablar del tema de skills, que son quizás la clave importante de un CV. ¿Qué tipos de CV existen? Infinidad. Podemos hablar de, vamos a estar todo el día hablando de CVs. El CV va a depender mucho del trabajo al que ustedes van a aplicar. Así que antes de que vayamos a aplicar un trabajo, tenemos que saber qué es lo que este trabajo está buscando de nosotros. Qué es lo que ellos están buscando en este perfil profesional para poder modificar nuestro CV. El mejor consejo como reclutador que yo les puedo dar en toda mi experiencia es nunca apliquen con el mismo CV a todas partes. Porque cada trabajo requiere que trabajemos y que modifiquemos nuestro CV en alguna manera o que hagamos algún cambio en temas de skills, en temas de cómo modulamos la información que estamos dando. Y luego, finalmente, ¿cuál es la finalidad de un CV? La finalidad de un CV es que presentemos nuestra información y pues que al final del día nos llegue ese correo de, ha sido contratado, tienes que presentar tu documentación el siguiente día y ese lunes lleguemos al trabajo y llegamos, aquí es mi casa, y aquí empiezo mi carrera profesional o aquí le doy ese salto a mi carrera para poder convertirme en el profesional que siempre he soñado. Ahora, vamos a hablar sobre qué cosas sí deben de ir en un CV. Imagínense, creo que un CV tiene, no sé, quizás han recibido miles de consejos, no sé cuántos CVs, si ya todos tienen un CV, es primera vez que alguna vez van a hacer un CV o ya han aplicado algún trabajo. No sé si ustedes me pueden contar acá en el chat cuántos años tienen de su último CV que hicieron, o cuándo fue el último mes que lo actualizaron. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace un mes? ¿Hace dos meses? ¿Nueve años? Hoy. Perfecto. Me encanta lo que se han hecho. Hace 15 días, dos meses, dos meses. Ok. Perfecto. Acta vez hace una semana. Súper bien. Hace un mes. Es importante que lo mantengamos actualizado. Así que hoy les voy a contar, quizás estos son como insider tips, es decir, voy a contar parte de los consejos del lado de reclutamiento que nosotros vemos en el día a día, que les van a servir y les van a servir para principalmente que ustedes salgan en ese top de candidatos y que estén arriba en el listado de candidatos. Porque créanme, cada vez que se abre una posición de trabajo, hay 200 aplicaciones y esas 200 aplicaciones, pues ustedes tienen que estar en el top. Así que estos son los consejos que les vamos a compartir para que estén ahí. Ahora, este checklist son cosas que sí deben de estar en su CV. Así que vamos a hablar de los sí y vamos a hablar de los no. Son importantes para eso. Primero, vamos a definir el tipo y el CV que vamos a usar. ¿Cómo definimos esto? Vamos a primero saber a qué estamos aplicando. Estamos aplicando a un puesto de Senior Developer. Estamos aplicando a un puesto de Junior. Estamos aplicando a un puesto de Meet. O lo que sea que estemos aplicando, ya sea un puesto de una gerencia, una gestatura, un puesto como especialista. Esas palabras clave deben ir incorporadas dentro del CV, porque es parte de lo que estamos aspirando. Ahora, el tema de la ubicación, el email y el teléfono son cosas que sí deben de ir, pero van, digamos, en este caso, codificadas. En ubicación, personalmente, los CVs, y mi mejor consejo es, nunca incluyan nada más que la ciudad donde viven. Eso es todo lo que tiene que ver en cuanto a su ubicación. Si necesitan información específica de direcciones, eso va a ir ya cuando el reclutador los contacte, ya es una información, ya es un contacto mucho más directo. ¿Por qué? Pues el tema de seguridad de información es muy importante. Ustedes, pues, mantengan esa data privada y con la mayor de las seguridades. Igualmente, correo electrónico y teléfono son importantes para poder poner su información. Asegúrense que su número de teléfono está bien. Siempre, verifíquenlo 30 veces, hay que verificarlo. Igualmente, su correo electrónico. Me preguntan, si es remoto, ¿cómo vamos a dejar su ubicación? Pues únicamente ponen la ciudad. La ciudad en la que están o el país en el que se encuentran. Idealmente sería ciudad y país, únicamente con eso. En el país en el que estén. Ahora, en cuanto a su nombre, únicamente puedes incluir primer nombre, primer apellido. Ejemplo, todos tenemos nombres largos. Por ejemplo, mi nombre es súper largo. Mi nombre es Leonardo José Guadrón Rivas. Mi CV únicamente dice Leonardo Guadrón. Ustedes, pues, solo ocupan primer nombre, primer apellido. Es mucho más fácil y, pues, también es mucho más para poder mantener esa seguridad de la información, de no compartir todo su detalle. Pueden hacerlo simplemente con primer nombre y primer apellido. Luego, en cuanto al tema de, pues, qué tan largo vamos a hacer este CV. A veces creo que nos vamos a quedar sin páginas para poder hacerlo, pero lo máximo que yo se los recomiendo es de una a dos hojas. Entonces, no debería de pasar en ese límite. ¿Por qué? Les voy a contar. Nosotros como reclutadores, y hay varios estudios de varias universidades que se dedican, pues, al tema de recruitment y de cómo son estos procesos de selección, dicen que nosotros leemos un CV entre 7 a 10 segundos. Eso es lo que le toma a cualquier reclutador determinar si esta persona va a ser buena o no va a ser buena para el puesto. Así que en 7 o 10 segundos leer dos páginas es algo, pues, bastante, bastante retador. Así que si el proceso del CV sigue siendo un CV de 5 páginas, de 10 páginas, de 15 páginas, a esas alturas las personas ya no lo van a leer. Entonces, hay que siempre estar pendientes que eso es una competencia con otros CVs. Entonces, nuestro CV tiene que ser corto, conciso, claro y puntual. Esas son las claves para que el puesto de CV sea el que destaque de esta lista de CVs. Entonces, imagínense si hay una aplicación, hay 200 o 300 CVs y ven CVs que tienen 15, 20 páginas. Esos CVs no va a haber un reclutador que va a terminar de leerlos. Va a leer las primeras dos, tres páginas para saber de qué trata. Y por eso siempre dejámoslo en las primeras dos. Ahora, adaptar el CV al puesto que estamos aplicando, como les comentaba, pues, es importante que identifiquemos qué dice el job description, qué cuáles son los skills que están buscando, qué son las competencias que ese perfil tiene. Y una vez hayamos identificado esto, adaptar eso a la misión que tenemos como profesional, adaptar eso a las experiencias que hemos hecho anteriormente. Yo veo que en este puesto me están pidiendo que tenga experiencia, no sé, como backend developer en Java. Entonces, yo veo y yo he trabajado algo de Java anteriormente. Entonces, voy a hacer un highlight en esa parte de mi experiencia para poder ponerlo dentro de mi CV. Y así que, pues, todos sepan que yo he ocupado esa tecnología. Ahora, hay que obviamente colocar funciones, evidencia del impacto, números, porcentajes, es logro y proyectos en cada experiencia laboral. Ahora, le voy a resumir esto en cristiano y en palabras son mucho más simples. Cada vez que ustedes elaboran su experiencia profesional y hagan todo este listado de los diferentes lugares donde han trabajado, van a enfocarse en tres cosas. ¿Cuál es el nombre del puesto que ustedes tenían? ¿Cuál era la duración? Es decir, de qué mes a qué mes o de qué año a qué año. Y las diferentes como bullets de trabajo que ustedes tenían ahí. Estas son las tres más importantes. En estos bullets, únicamente tres o cuatro bullets describiendo lo que ustedes hacían, ya sea proyectos que llevaban. Y esto tiene que ir muy claro con números. Es decir, yo trabajé en un proyecto de implementación que logramos el 98% de satisfacción. Eso vale mucho más que decir que copiar un job description o copiar un par de bullets y pegarlo dentro de nuestro CV. Es importante también, pues, el impacto en números. Yo ayudé a reducir una métrica en 10%. Durante mi experiencia trabajando para esta compañía pude lograr un incremento de las ventas en un 2%, en 1%. Todo número cuenta y todo número cuenta, pues, al final es una historia que ustedes van a llevar dentro de su CV. Entonces, los bullets, pues, uno, dos o tres son importantes. Y algo que sí les invitaría a que dejen de poner en el CV es a contar qué es lo que hace ese puesto. Porque ese puesto, pues, obviamente, es un puesto como contador o es un puesto como gerente, ya de por sí muchas de las personas que van a estar trabajando en reclutamiento ya saben de qué trata el puesto. Entonces, no hay que darles una explicación y perder ese espacio vital de nuestro CV, sino que aprovecharlo, pues, para poder decir, bueno, yo logré esta meta. Yo logré pasar, quedé arriba de mi score tres meses completos. Yo fui top performer durante seis meses. Ese tipo de cosas son mucho más valiosas y nos hacen sobresalir en una competición con los otros CVs. Ahora, incluir verbos de acción, competencias y palabras clave del puesto. Entonces, muy importante. Es decir, vamos a hablar de cosas que hicimos en el pasado. Así que tienen que, pues, estar, obviamente, incluidos estos verbos que yo presenté, realicé, completé. Vamos a hablar sobre esto. No vamos a ocupar otro tipo de interacciones. Igualmente, el tema de competencias. Es importante que ustedes sepan identificar qué competencias son fuertes en cada uno de ustedes y han tenido un trabajo, pues, pueden igual revisar los job descriptions de los perfiles de puesto de cada uno de los lugares que ustedes han estado para saber qué competencias eran las que se pedían. Y también hacer un assessment personal de saber cuáles son sus competencias y cómo ustedes han ido mejorando. Esto les puede servir incluso la ayuda de un amigo, de alguien conocido, que les pueda decir también algún tipo de feedback para que ustedes puedan ir mejorando con sus competencias. Ahora, nos vamos a la siguiente. Hay que revisar claramente la ortografía y la redacción. Es decir, esto, pues, es nuestra carta de presentación. Así que cuando tengamos un CV, lo primero que les recomiendo es guárdenlo, pásenselo a un amigo para que se los lea y después vuélvanlo a leer ustedes para ver si no han cometido un error, ya sea en ortografía, en redacción. Es clave que ustedes tengan una buena ortografía y una buena redacción, que es lo que esperamos de todos los profesionales al momento de aplicar. Pues el documento debe tener el mismo tipo de fuente. Es lo mismo que estamos mandando una tarea a la universidad o estamos mandando un proyecto de grabación. Tiene que estar impecable. Hasta la última coma y el último punto debe estar justo. El speech introductorio debe impresionar. Es decir, tenemos que dar tres, cuatro palabras de quiénes somos. Así como al principio yo les contaba, miren, yo me llamo Leonardo Guadrón, tengo diez años de experiencia en el tema de talent acquisition. He trabajado con compañías multinacionales haciendo diferentes funciones de reclutamiento y selección. ¿Se fijan? Lo que les acabo de contar es una breve introducción de quién soy. Y eso es lo que ustedes tienen que poder, pues, definir en un punto al momento de tener ese speech. Tener tres, cuatro líneas en las cuales podamos contar quiénes somos, a dónde vamos y cuál es nuestra experiencia laboral. Ahora acá, si se fijan, aquí dice Keywords Tech, Link de GitHub y Link de LinkedIn. Así que les voy a preguntar si ustedes saben qué significa la palabra Keywords. Alguien se me puede escribir. Veo que hay bastantes que han participado. Veo que participa Joana, Marita, Sandra, Alejandra. Palabras clave. Ok. Ok. Palabras clave. Ajá. Súper. Bueno, entonces les voy a contar un secreto, pero esto sí les voy a pedir que sea un secreto entre ustedes y nosotros. Así que espero su promesa se mantenga en el tiempo de este secreto que les voy a contar. Mucho del tema de reclutamiento pasa a través de software. Y pasa a través de software de inteligencia artificial. Pasa a través de software que leen Keywords. Entonces, cuando ustedes van y aplican a un puesto de trabajo, muchos de estos puestos de trabajo tienen automatizado el sistema de recepción de currículums. Entonces, si el sistema de AI no detecta que ustedes tienen ciertas palabras clave del puesto, pues sus currículos van a ir quedando en la lista de abajo. Van a ir pasándose. Ya no son el puesto 1, ya son el puesto 199. O el puesto 200. Entonces, si ustedes incluyen ciertos Keywords, que es decir, son las palabras clave del puesto, sus currículos van a estar un poquito más arriba. Y cada vez van a ir usando más arriba en la medida que tengan más Keywords asociados a ese puesto. Igual les voy a pasar un par de consejos más adelante, en el cual les voy a ir contando de cómo pueden ir mejorando con eso también. Ahora, GitHub. ¿Alguna vez han escuchado de GitHub y de LinkedIn? ¿Alguien me puede contar si alguna vez han escuchado de eso? ¿Saben qué es? ¿Tienen LinkedIn? ¿GitHub es para compartir código? ¿Súper bien? Sí, LinkedIn es una red profesional, definitivamente. Son redes profesionales. ¿GitHub es para compartir proyectos? Ok, perfecto. En GitHub, pues, es para compartir proyectos. Código es un repositorio. Al final, pues, nos sirve para poder compartir qué es lo que hemos hecho. Si ustedes son, pues, propiamente del mundo tech y el tema de desarrollo, compartir su GitHub dentro de su CV es clave. Y eso es lo que yo se les pediría al 100%. Es una forma de poder conocer lo que ustedes han hecho de una manera técnica. Y, pues, ir a una página para poder revisar toda su experiencia, los diferentes proyectos que llevan. Ya sea el trabajo, pueden llevar proyectos a la par. Igualmente, el tema de LinkedIn. LinkedIn es nuestra carta de presentación. Hoy en día, LinkedIn es una red altamente poderosa. Les voy a contar. O sea, estamos hablando de alrededor de 800 millones de perfiles que están en LinkedIn. Hay más de 52 millones de empresas que contratan en LinkedIn. Y hoy por hoy, pues, es el punto clave donde se buscan todos los trabajos, donde se mueven todos los trabajos a nivel mundial. Así que, LinkedIn es este ente de referencia que tiene más de 20 años en el software. Y, pues, yo les puedo contar, quizás, es el lugar, quizás, el más importante para poder encontrar un trabajo y donde podemos hacer que nuestra carrera realmente tome el curso que nosotros queremos. Y poder convertirnos en ese profesional que soñamos en el futuro. Ahora, en la parte de abajo dice, procura generalizar la nomenclatura de puestos anteriores. Es decir, vamos a hablar, fuimos un senior, fuimos un meet, fuimos un junior, éramos un especialista, éramos un analista, un administrador. Siempre es clave mantener esas nomenclaturas en nuestros puestos anteriores y saber cuál era el nombre de nuestro puesto exactamente para poder ponerlo dentro de nuestro CV. Ahora, hablando sobre el checklist siempre, de las cosas que son un sí, pues, obviamente, hay que presentar nuestro objetivo profesional resaltando nuestra disposición para aportar a la empresa. ¿Qué es lo que buscamos? Pues, yo me perfilo como un profesional que quiero aplicar a esta empresa. Estoy dispuesto a aprender todo lo que la empresa me enseñe. Estoy dispuesto a poder contribuir con mis conocimientos al éxito profesional de X o Y empresa. Eso es parte de las cosas que podemos modificar dentro de nuestro objetivo profesional. Hay que mencionar nuestros logros académicos. A ver, les voy a preguntar acá. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo una beca? ¿O alguno de ustedes alguna vez se ganó un premio? ¿O alguno de ustedes alguna vez logró un, no sé, primer lugar en alguna competencia? Miren, hay becas. O sea, qué interesante. ¿Becas? Ok. Perfecto. Entonces, información es clave que la pongamos. Al final, cuando ustedes están revisando a una persona que está aplicando para un proceso. Si sabemos que alguien estudió becado, pues podemos decir que esta persona es muy responsable. Podemos decir que esta persona es muy dedicada al estudio. Entonces, becas, primeros lugares en proyectos. Toda esa parte es importante que se pueden poner. Competencias de deporte sí se pueden colocar también. Solo que son una parte, pues, mucho más puntuales, pero sí se puede poner. Yo obtuve el primer lugar en una competencia de deporte. Esa es parte de esos logros académicos. Ahora, participación en voluntariados. Yo sé, pues, ¿cuántos de ustedes me pueden decir que han estado en algún voluntariado? Yo alguna vez estuve en un voluntariado dando clases. Pero ahí me cuenta Natalia, Luciana, que también han estado en voluntariados. Es súper importante que pongamos esa información. Que esté clave ahí en lo que hemos trabajado en voluntariados. ¿Qué hemos hecho? Ayudamos a una comunidad. Ayudamos a un tema medioambiental. Ayudamos a algo que sea de carácter social. Todo ese tipo de cosas nos conviertan al final en profesionales mucho más, pues, digamos, 360. Que somos no solamente un perfil profesional, sino que también tenemos mucha conciencia social y estamos dispuestos a ayudar de manera voluntaria a nuestra sociedad, al medioambiente o a las diferentes causas sociales que se muevan. Igualmente, escribir algunos de tus hobbies. ¿Qué les gusta hacer? Es importante, creo que en un CV, saber que tú eres alguien que no se le gusta leer. Eres una persona que le gusta el deporte. Eres una persona que le gusta, no sé, viajar. Con esas palabras, pues, podemos conocer realmente quién es la otra persona y tener puntos de conversación con esa persona. Al final, esa parte van a ser puntos de conversación que el reclutador o incluso el entrevistador puede que tenga puntos en común con ustedes y les sirva para poder conectar de una manera mucho más auténtica. Ahora, vamos a hablar de un tema difícil, que se menciona el manejo del idioma inglés o de tercera lengua. A ver, ¿cómo ponemos esto? Y eso quizás es súper difícil porque nos ponemos a pensar, ¿y cómo me pongo? ¿Me pongo como básico? ¿Me pongo como intermedio? ¿Me pongo como avanzado? ¿Cómo sé si estoy a nivel avanzado? ¿Cómo sé qué nivel me pongo realmente? Entonces, no sé, ponerle acá es quizás la clave al momento de poder escribir nuestro manejo del idioma inglés. Yo les recomiendo que solo sea en tres fases. Le ponemos básico, intermedio o avanzado. Y acá tiene que ser 100% real lo que ustedes manejan. Si ustedes solamente lo pueden escuchar en música y pueden entender lo que la gente dice, eso es un nivel básico. ¿Qué es un nivel intermedio? Es un nivel intermedio que ya puede comunicarse, puede responder preguntas de nivel básico, intermedio, puede más o menos comunicarse. Y una persona a nivel avanzado es una persona que se comunica con claridad y que puede ya sea comunicar temas profesionales, técnicos y de la vida diaria. Es clave que ustedes pongan mi nivel inglés es básico, intermedio, avanzado y no mentir. A veces esto nos puede jugar mal o en contra, si al final ustedes dicen yo tengo un nivel avanzado y al momento de la entrevista el reclutador les dice vamos a hablar en inglés. Y ya pues, no sé, nos preocupamos, nos ponemos pálidos, empezamos a sudar y ya no, pues ya no tenemos la misma confianza en nosotros mismos. Créanme que el tema del idioma nos va a afectar enormemente al momento de tener confianza si no somos claros en lo que decimos. Yo que les recomiendo, háganse una prueba, prueben algunos softwares, hay softwares libres en los cuales ustedes pueden hacerse pruebas para poder saber qué nivel tienen. Y si ya tienen una certificación de un software que dicen ustedes son un B1 o un B2, pues ahí sí pueden poner esa categorización. Si no tienen un diploma o algo que lo certifique, va a ser bien difícil. Entonces sean muy conscientes con ustedes mismos. Igual en el manejo de una tercera lengua. Siempre pues comuniquen y pongan el conocimiento de esa tercera lengua como algo claro. Es decir, si yo sé hablar portugués o sé hablar francés y sé decir tres palabras, pues quedémonos en básico y no pongamos que puede ser un intermedio avanzado. Porque no sabemos si el reclutador o el entrevistador o alguien más en una economía en la que estamos actualmente, que son altamente interconectadas, gente de diferentes países, puede hablar ese idioma. Y al ver que ustedes tienen intermedio avanzado en ese idioma, decidan hablar en ese idioma. Entonces, ese tener eso siempre viene en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el no? No, aquí sí, esto creo que es muy, muy, muy importante. El no, vamos a hablar sobre nuestro estado civil jamás. Esto es una cuestión que no vamos a comentar en nuestro CV. Nuestro estado civil es un no, nunca. Vamos a hablar de esto. Esto es una cuestión que va a ir únicamente hasta que estemos ya en un proceso de entrevistas, hasta que nosotros queramos compartirlo. Pero su estado civil no es parte de su CV. Así que por favor, eso siempre quítenlo. Tema de religión. Por temas de religiones tampoco, no los incluyen dentro de su CV. La mayoría de empresas hoy en día estamos a favor de incluir a diferentes personas de diferentes backgrounds, de diferentes, ya sea religiones, diferentes nacionalidades. Así que el tema de religión es un definitivamente no. El tema de salario y expectativas salariales tampoco. Tampoco, nunca lo incluyan. Eso es lo que van a discutir en privado con el reclutador y cuando se sientan cómodos para poder comentar esa información. Dirección completa también. Quiten todo. No pongan su información porque su CV queda cargado en la red y hay un montón de personas que tienen acceso a eso. Teléfonos de familiares o referencias. Eso tampoco va a ir dentro de su información. Un mail informal o inadecuado. A ver, yo creo que todos vamos al momento de aplicar un trabajo. Ocupamos el mail que tenemos más a la vista o el mail que está conectado en Gmail a nuestro teléfono o en iCloud a nuestro teléfono. Así que es importante que ocupemos un mail que sea profesional. Su nombre, su apellido y, no sé, su año de nacimiento. ¿Qué yo les recomendaría no incluir? No sé, un mail que fuera como el que les voy a poner aquí. Creo que les puedo escribir. Un mail de esta categoría, yo les diría quítenlo. Si van a poner Princess 8919 o van a poner el mail que ocuparon cuando estaban en secundaria o cuando estaban en bachillerato, ese tipo de mails, por favor, quítenlos. No saben cuánta cantidad de personas aplican todos los días con los mails que dicen algunas cosas que uno se queda totalmente impactado de saber qué es lo que tienen como su nombre de dirección. Así que pongan una dirección profesional, pongan un nombre, un apellido, pongan, no ocupen nicknames en ningún momento, pues porque al final uno no puede llamar a una persona por su nickname, mucho menos si no se lo han autorizado. Así que traten de ocupar siempre un mail que sea formal y que pues lleve su nombre incluido dentro de la dirección. Su primer nombre, su primer apellido, su segundo nombre, segundo apellido o una combinación de todo su nombre completo, que pues también puede ser incluso más fácil en el momento de comunicarse. Gráficas de autocalificación del nivel tech. Si ustedes pues dicen, no, yo tengo pues un nivel avanzado en Java, tengo un nivel avanzado en Spring Boot o tengo un nivel avanzado en X o Y Tecnología, yo les recomendaría que traten de no. Porque pues al final ustedes van a pasar por un proceso de evaluación técnica o por un proceso de evaluación mucho más específica donde van a medir ese tipo de conocimientos. Entonces ese espacio él se ve que nos estamos perdiendo. Luego, mentir sobre tu experiencia laboral, eso es importante. Si ustedes trabajaron, no sé, ayudando en algún espacio como voluntarios, pues decir que fuimos voluntarios. Si ayudamos, estuvimos en un puesto como subgerente, pues éramos subgerentes. Si éramos especialista, especialista. ¿Qué es lo que yo les recomendaría? Siempre mantenernos dentro de la honestidad en el momento de nuestro CV, ya que si llegamos a poner que pues éramos gerentes, éramos jefes, éramos directores. Esto puede afectarnos nuestra reputación. Muchos de los trabajos, al momento que ustedes estén hablando sobre su experiencia, les van a pedir que firmen algún documento o que certifiquen que todo lo que ustedes dicen es cierto. Así que pues es importante que ustedes sean lo más sinceros posibles. Y pues hablar de la forma general sobre la tech que se domina, es decir, hablar de backend, frontend, no cua, sin ser específicos, es claro. Ustedes tienen que poner, yo tengo experiencia en esas tecnologías. Conozco estos lenguajes de programación, conozco estos frameworks de los diferentes lenguajes, sé sobre estos clouds, sé sobre este tipo de unit testing y ser lo más específico en cada uno de estos procesos. Ahora, pues dudas que nos pasan al momento del CV. ¿Debemos reactar todos mis trabajos? ¿Cuáles sí y cuáles no? Si ustedes no tienen mucha experiencia, yo recomendaría ponerlos todos. Si ustedes tienen, no sé, una carrera de 10, 15 años de experiencia, incluyan los últimos tres que son los más relevantes. Los anteriores, pues al final podemos hacer un CV de 15 páginas y va a ser bien difícil que esa persona lo lea. Así que eso es quizás los últimos tres que son los más relevantes. ¿Debemos incluir fotografía en el CV? Miren, nosotros por política de la compañía no incluimos CVs, porque es el tema que nosotros al final contratamos a esa persona por su capacidad técnica y por quién es como profesional y no por realmente cómo se ve la persona. Sin embargo, pues poco a poco las demás compañías he visto que ha habido un cambio bastante relevante en los últimos cinco o seis años en los cuales ya las fotografías no son importantes dentro de un CV. ¿Deben incluir referencias laborales? La verdad es que no. Las referencias son hasta el momento que se las soliciten. Así que no incluyan referencias laborales, porque igual están poniendo información de terceros en la red. Están poniendo información de terceros sin quizás que esas personas a veces sepan. A veces ni siquiera les informan las referencias que son referencias de ellos. Así que yo les recomendaría nunca poner esa información y esperar a que se la soliciten. ¿Y incluir proyectos freelance o emprendimientos? Sí, siempre, por favor, incluyan todos sus proyectos freelance que han tenido. Pueden poner un apartado dentro de su CV que diga proyectos freelance. Ponen dos líneas de cada uno de los proyectos. O emprendimiento y ponen dos líneas de ese emprendimiento. Esto al final les agrega valor como candidato. Ya sabemos que ustedes son alguien que también hace proyectos freelance. Sabemos que es una persona que es emprendedora. Y pues con esto va unido un montón de skills que nos pueden determinar que ustedes quizás pueden ser el candidato más idóneo a lo que estamos buscando en un puesto de trabajo. Ahora, pues aparte de cuál es la intención de nuestro CV y por qué son los keywords, ya se las conté. Así que espero que guarden el secreto de los keywords. Ya les voy a contar también, les voy a pasar tal vez un par de páginas que les van a servir para poder crear su CV. Y en las cuales pues van a poder ir mejorando su reputación digital. Ahora vamos a hablar de LinkedIn. Así que yo creo que de LinkedIn pues han escuchado, han visto. ¿Cuántos de acá tienen perfil de LinkedIn? Así que quisiera saber. Eso me interesa mucho. Yo, a ver. Renato, Sandra, ok. Angie, ok. Daniela, Stefania, Mari, Alejandra, Juan, Diego. Ok, tenemos bastantes con LinkedIn. Así que nosotros vamos a aprender esos, esos, y eso es como tips también para el tema de, de, de LinkedIn. Y el tema de personal branding. LinkedIn, como les comentaba, están en más de 200 países. Acorde a la, a la última pues evaluación de Hootsuite, que es, pues, se encarga de analizar sitios web y redes sociales. El año pasado cerraron con 875 millones de usuarios. Así que esa es su competencia. Son ustedes contra 875 millones de usuarios allá afuera. Hay más de 90 millones de usuarios en la TAM. El 80% de LinkedIn está utilizado propiamente por recruiters. Está utilizado por, pues, personas que buscan contratar. Hay 52 millones de personas buscando trabajo cada semana. Imaginen qué magnitud de, de, de sitio para poder movernos. Tienen más de 20 años en el mercado. Hay 58 millones de compañías que tienen un perfil activo en LinkedIn. Y cada compañía, pues, tiene una cantidad increíblemente de, de puestos abiertos. Algunas tienen uno, dos, tres. Otras tienen 30. Otras tienen 300. Y otras tienen 400 puestos disponibles. Así que es importante, pues, que tengamos LinkedIn listo. ¿Qué es importante? También, eso no nos reemplaza a nuestro CV. Nuestro CV sigue siendo una carta de presentación. El, el LinkedIn sirve para conectar. Si la palabra es LinkedIn, conectarnos con la otra persona. Eh, contiene información laboral actualizada. Es decir, es parte de una carta de nuestra presentación. Nos sirve para hacer networking, que es claro hoy en día. Poder conectar con empresas. Poder conectar con, saber qué es lo que hacen esas empresas. Poder conectar con esas personas que trabajan ahí. Nos sirve en el personal branding. Para darnos a conocer y que sepan quiénes somos, qué proyectos trabajamos. Es un lugar genial donde ustedes pueden compartir proyectos personales. Donde ustedes pueden compartir frases. Donde ustedes pueden compartir quiénes son como profesionales. Y obviamente mantener esto dentro de toda la profesionalidad que requiere la red social. No también tomarla como una red social de entretenimiento. Que, pues, definitivamente no lo es. ¿Qué vamos a importar en un, en, en un LinkedIn? En un perfil. Tenemos que subir una foto profesional. No selfies. Eh, no fotos que, pues, no se vean bien. Yo les recomiendo, eh, tómense una foto. Póndense una camisa, una camisa de vestir. Se, pues, visten bien. Están listos ya para la, para la, la presentación. Y les piden a alguien más que les tome una foto. Alguien fácilmente puede venir y les puede tomar una foto en la cual ustedes tengan una camisa, pues, que sea adecuada. Que tengan un, pues, que se vean bien. Que se vean presentables. No fotos, selfies desde, desde el techo. Que ustedes estén tomando una selfie acá. O que la hayan tomado con un selfie stick. Porque al final de esta presentación es lo que va a decir quiénes son ustedes. Eh, y si no, si no tienen, no hay ningún tipo de recurso. Ustedes le prestan su teléfono y le dicen a alguien, acá está mi teléfono. Voy a tomarme una foto con un fondo blanco, con un fondo negro. O con un fondo de un solo tono que tengan en su casa o en alguna casa de algún amigo o vecino. Y ya pueden ustedes tener eso como perfil de LinkedIn. Hay que redactar un título y extractos profesionales atractivos. Como les comentaba. Es decir, un resumen en dos, tres líneas de quiénes son. Hay que usar definitivamente contenido multimedia. Hay que compartir información. Compartir frases, videos, data likes. Eh, conectar con gente que les interese para expandir su red de contactos. No sé, yo el día de mañana estoy pensando que quiero conectar con, no sé, quiero trabajar en Google. Quiero trabajar en, eh, alguna marca en específico. Quiero trabajar en Coca-Cola. Entonces, yo voy a buscar la primera página de Coca-Cola de LinkedIn para saber, eh, de ellos como compañía. Y después voy a buscar a su gente de recursos humanos para saber, eh, si tienen posteados de trabajo. Para saber qué es lo que, qué tipo de perfiles de personas buscan. Porque, pues, muchas veces van a contar en LinkedIn qué tipo de cosas se están buscando. Entonces, eso nos puede servir para saber sobre la misión, sobre la visión, sobre la cultura de la compañía. Eh, hay que enviar solicitudes de amistad personalizadas. Escribirles, hola. No sé, yo le escribiera a María Alejandra. Hola, María Alejandra, te estoy contactando porque vi tu perfil, me interesa mucho tu compañía. Y, eh, quisiera estar en contacto con las oportunidades que ustedes tienen disponibles. Eso es un mensaje corto que le pueden mandar a un reclutador para atenderlo dentro de su red de contactos. Eh, recomendar a su compañero de trabajo. De repente se encuentran a alguien en LinkedIn que, pues, es compañero suyo. O que trabajó con ustedes en algún lugar. Dése una recomendación. Dele la recomendación a ellos y pídale que su compañero le dé la recomendación a ustedes. Las recomendaciones son muy importantes dentro de LinkedIn. Nos agregan valor como profesionales. Y, pues, nos dice una perspectiva externa de quiénes somos. Para otras personas que hayan trabajado con nosotros y que hayan sido parte de nuestra, pues, de nuestro trabajo. O hayan trabajado en algún momento en contacto con nosotros. Y, pues, aportar valor a la comunidad. Generar contenido. Es decir, hacer ciertos posts de vez en cuando. Pueden compartir un meme. Yo no diría que no, no está mal compartir un meme. Los memes son interesantes y son muy graciosos. Eh, pero, pues, también mantener adecuada la comunicación y profesional dentro de lo que se cabe. Personalizar su URL de LinkedIn. Si ustedes tienen un LinkedIn, vayan. Hay una parte en la que ustedes pueden, en settings, donde se pueden personalizar su dirección. Y su dirección fácilmente puede ser su nombre y su apellido. En mi caso es leonardo.guadron. Ahí pueden encontrar mi información de LinkedIn. Eh, revisar su Social Selling Index. De vez en cuando, esto es una forma en la que ustedes pueden medir cómo sea su perfil de LinkedIn. Ahí, eh, ustedes se pueden ir a Google ahorita si quieren. Busquen, solo ponen Social Selling Index LinkedIn. Y al darle clic ahí, ustedes pueden evaluar cómo sea su perfil de LinkedIn. Si ustedes están en una categoría baja, una categoría media, una categoría alta, dependiendo de la cantidad de conexiones, dependiendo de la cantidad de empresas que siguen, y dependiendo de el tipo de comunicación que ustedes comparten. Eh, pues, es clave para el tema de búsqueda de ofertas laborales y para mantenernos activos. Que vean que estamos publicando. Que vean que una vez cada dos semanas, una vez cada mes, publicamos algo, para que sepan que estamos ahí y que estamos pendientes. Si en algún momento nos escriben un mensaje, o también, pues, si estamos aplicando un proceso, hacer un proceso de seguimiento en LinkedIn es fácilmente escribirle al reclutador, porque vamos a saber quién lo publica, y poder darle un clic y preguntarle, hey, mandé mi CV, me interesaría saber si pasé a la siguiente etapa. Ahora, siempre dentro del tema de LinkedIn, ¿qué cosas no deben de ir? Un extracto profesional monótono. Es decir, no vamos a contar más que, soy, no sé, soy un asistente de contabilidad, o soy un desarrollador de software, y no cuento nada más. O simplemente digo, no, soy un administrador de empresas. Eso es algo, pues, que no debería estar ahí. Deberíamos de contar una historia detrás de nosotros, cuántos años de experiencia tenemos. Y si no tenemos experiencia, pues contar, hey, yo no tengo nada de experiencia, y estoy listo en este mundo para poder aprender más. Y la verdad es que ese es mi propósito ahorita en LinkedIn, aprender más sobre tecnología. Soy un apasionado de los temas sociales. Me gusta mucho el voluntariado. Dicen, ¿qué piensas de la gente que publica cosas personales? Yo les recomendaría no publicar muchas cuestiones personales en LinkedIn. Es un tema estrictamente profesional. Y recuerden que lo que ustedes carguen ahí, va a quedar ahí, pues, por muy buen tiempo, y va a ser la forma en la que los reclutadores los van a contactar. Cosas que no deben estar en su perfil, esos perfiles privados. Así que su perfil tiene que ser público. Todo lo que ustedes pongan, márquenlo en la categoría de público, y háganlo, y déjenlo completo. Es decir, así que no se pueden tener perfiles incompletos. Así que si no lo han avanzado y no lo tienen lleno, les dejo esta invitación para que vayan ahora en la tarde, o ahora en más noche, y se dediquen un ratito para poder hacer, hacer su LinkedIn. No es necesario tener LinkedIn Premium para tener, lograr buenas oportunidades. Con el perfil normal basta, pero un perfil normal bien completado. Que sea definidas tu experiencia, tus skills, la universidad en la que estudiaste, o algún tipo de voluntariado que tienes. El tema de opiniones polémicas o tóxicas, pues, como toda la red social, no se puede tener el control a veces de lo que se publica. Van a haber personas que están enojadas, personas que están frustradas, o que han tenido algún tipo de inconveniente en sus trabajos, y van a poner una cantidad de información que están en contra de alguna empresa. Mi mejor opción es tratar de verlo de todo desde la manera perspectiva profesional, no involucrarnos en este tipo de conversaciones, porque al final no sabemos el día de mañana, en 10 años, en 15 años, en 20 años, nosotros estemos trabajando para esa empresa, o seamos el jefe de esa persona, o seamos un subordinado de esa persona. Y, pues, al final, ese tipo de comunicaciones van a quedar guardadas en internet, y va a ser una forma de poder conocerlos. Entonces, sí les recomendaría que no pongan esa información. Pedir favores o recomendaciones extraños, por favor, no. Siempre que sean favores y recomendaciones de personas que los conocen. Y compartir contenido poco profesional. Es decir, no pasar lo que sea fuera de la órbita de lo que se busca en LinkedIn, que es mantener una red profesional. Cuando estamos sin empleo, ¿qué colocamos en el título? Pues, Open to Work. Hay un hashtag que incluso está como una viñeta a la foto cuando ustedes la ponen. Se llama Open to Work. Así los reclutadores o otras personas que estén buscando gente que contratar, sepan que ustedes están dispuestos a trabajar, o sean disponibles para trabajar. El tema de los beneficios, pues, les brinda una imagen profesional en internet. Les ofrece una forma de mantener un contacto profesional. Les ayuda, pues, a encontrar ese trabajo y con su reputación digital, que es lo que estamos hablando ahorita. Es también una red que les ayuda a establecer la creación de contenido, de contenido profesional. Si a ustedes no se les gusta el tema de redes sociales, compartan tema de redes sociales. Compartan su opinión. Compartan un review de algún producto o de algo que ustedes hayan hecho que les parezca interesante. Pues, lo mantiene el día a día con la actualidad de su sector. Por ejemplo, yo tengo cierto hashtag que sigo dentro de LinkedIn. A mí me encanta seguir el hashtag de tecnología. Me encanta seguir el hashtag de recursos humanos, de liderazgo y de motivación. Pues, para poder saber qué es lo que está pasando. Si hay alguna conferencia de tecnología o hay alguna conferencia en temas de motivación o liderazgo en la cual, pues, yo pueda participar. Salen incluso a veces diferentes cursos que son gratuitos que ustedes pueden incorporarlos a su experiencia profesional. Igualmente, les ayuda a enriquecer sus conocimientos y su formación. Acá les voy a dejar un par de los ejemplos de algunos de los perfiles de LinkedIn de nuestros compañeros y de nuestros líderes en Encora, del área de Talent Acquisition. Así que los pueden pasar a visitar. Igualmente, si quieren, me pueden agregar en LinkedIn. Me pueden buscar como Leonardo Guadrón. Mándenme su solicitud de amistad. Yo con todo gusto los acepto. Igual yo comparto información que en algún momento les puede servir útil. Y, pues, ustedes lo pueden ocupar ya sea para ustedes, para su experiencia profesional. Así que, pues, aquí tenemos el de Catherine, el de Ronald, el de Yair, que son líderes de nuestro equipo de trabajo. Y, pues, son personas con mucha información. Comparten información casi que todos los días o todas las semanas en LinkedIn, que es muy valiosa, que nos puede servir para, pues, poder incluso tener algún consejo adicional del tema profesional. Se fijan, acá hay el tema de recomendaciones. Como les comentaba, hay, pues, una recomendación que le hicieron a Cathy, una de nuestras compañeras en el área de Talent Acquisition, como una gran profesional, totalmente empática, resolutiva. Como recruiter, siempre estuvo atento a mis dudas, transmitiendo tranquilidad y resolviendo cualquier inquietud. Siempre con actitud positiva, en todas las charlas y reuniones, y fue un gusto trabajar con ella. Ese tipo de recomendaciones son recomendaciones auténticas. Son alguien que pasó por un proceso con ella, que le encantó cómo trabajó y le dio esa recomendación. Ahora, si alguien más, pues, ve y ve el perfil de ella, pues, al saber cómo es esta persona, saber tener muchas recomendaciones positivas, te hace sentir cómodo. Es decir, es como, o sea, si alguna vez han comprado en Amazon, o han comprado en alguna página, y ven las recomendaciones, o se van a Google, y ven las recomendaciones de cada lugar. El lugar que tiene cinco estrellas, el lugar que tiene cuatro estrellas y que tiene recomendaciones, es el lugar que nos hace sentir más cómodos y mucho más en confianza. Así funciona el tema de las recomendaciones para LinkedIn. Ahora, ¿es cierto que LinkedIn es una herramienta laboral que reemplaza el CV? Pues, no lo reemplaza. Siempre tenemos que tener nuestro CV actualizado y siempre tenemos que tener esa información lista para poder comunicar en el caso que nos lo solicite el reclutador. Ahora vamos a hablar de buenas prácticas en el proceso de selección. ¿Cómo eran las entrevistas antes? Antes, pues, las entrevistas uno tenía que estar listo, ir con su, pues, ya sea hacer una entrevista formal en un banco, en una aseguradora, pues, ir con la vestimenta adecuada para poder presentarnos y que nos vieran, pues, que sí somos el profesional que ellos estaban buscando y la persona que tienen que contestar. Ahora las entrevistas, pues, son digitales en su gran mayoría, pues, van a ver esta parte, van a ver del pecho hacia arriba, de cómo ustedes están. Pueden estar en pijama, pueden estar en short, pueden estar ocupando pantuflas, pueden estar en sandalias, y al final esta parte nadie la va a ver. Pero la parte que sí la van a ver, traten de mantenerla siempre adecuada. Si, pues, van a ocupar algún tipo de maquillaje, van a ocupar, ya sea, pues, van a, pues, hacerse la barba, o se van a peinar, o, pues, van a ocupar un tipo de camisa formal, eso dice mucho de ustedes. Así que es importante que ustedes, pues, tengan esa buena impresión, que al final cuando ustedes activen la cámara, pues, no se vean que están despeinados, que no se vean, pues, que no han dormido bien esa noche, o que, pues, tienen alguna marca o algo. Traten, pues, siempre de dar esa buena impresión, porque las impresiones en cámara también cuentan lo mismo que cuentan al momento de tener, pues, una comunicación directa. Puntos que son a considerar en esa entrevista, pues, son aspectos técnicos, la ubicación, el tema de la presentación personal, es decir, cómo nos vemos y cómo nos presentamos, cómo estamos vestidos, cómo nos vamos a conocer con la otra persona. Hay que siempre probar la plataforma en la que vamos a utilizar. Si nos vamos a conectar en Teams, es asegurarnos que, pues, tenemos los audífonos, que tenemos, que nos funcione el micrófono, que la cámara enciende, que atrás de nosotros tenemos, ya sea, un background virtual, o, pues, tenemos un fondo de un solo tono, y no vamos a ver a, ya sea, a, pues, nuestra mamá pasar de un lado, o ver a nuestra esposa, o ver a nuestros hijos, o a alguien que pasa atrás. Entonces, para mantener, pues, la profesionalidad. Igualmente, puede ser que pase un gato, pase un perro, pase alguna mascota que tenemos en casa. Entonces, tratar de mantenerlo siempre como una actitud profesional. Cuidar el retraso auditivo, es decir, saber que tenemos una buena conexión, si tenemos que hacer una conexión por cable, o estar cerca del, del, del módem para poder, pues, tener una mejor conexión a la red. Y siempre tener un speech de entrevista. Yo, algo que les puedo dar como consejo es, sepan su currículum. Vayan, léanlo, apréndanse. ¿Cuántas son las, las diferentes experiencias que han tenido? Sepan qué experiencia va atrás, la experiencia que han tenido. Para que ustedes, el día y media les pregunten, ¿Y tu trabajo anterior que hiciste? Ah, hice tal cosa. Ok. ¿Qué más hiciste? Hice esta otra cosa. Ténganle un speech en su cabeza de cómo van a presentar cada una de sus experiencias laborales para poder darle en el punto al momento que estén entrevistando. Y que, pues, tampoco no se vayan por la tangente al momento de hablar. Hay un friendly reminder que les voy a contar acá. Es, pues, miren, si ustedes no tienen nada de experiencia laboral, el 70% de su entrevista va a ser puro soft skills, es decir, sus competencias, un 20% de esto va a ser información académica y un 10% va a ser experiencia laboral. Eso cambia ya cuando tenemos experiencia. Cuando ya tenemos experiencia, ya el tema de experiencia y el tema de la información académica, pues, llegan a tener unos valores, pues, ya mucho más igualitarios. Igual el tema de soft skills. Sin embargo, las soft skills siguen siendo importantes. Ustedes pueden ser el gerente más capaz en el tema financiero. Pueden ser el ingeniero de software más inteligente que pueda resolver las mejores cosas. Pero si ustedes no tienen habilidades de comunicación, si ustedes no tienen habilidades de trabajar en equipo, o habilidades de liderazgo o motivación, créanme, su experiencia profesional no va a avanzar quizás en la manera en la que ustedes quieran. Estas habilidades son claves y son importantes para cualquier puesto. Independientemente nuestra experiencia laboral, podemos ser quizás el estudiante más brillante, el estudiante con la mejor, el récord académico impecable, con la experiencia laboral más grande, pero si no tenemos estas soft skills al punto que necesitamos, van a ser un impedimento de lograr nuestras metas profesionales. Ahora, acá hay un par de buenas prácticas para aplicar un puesto. Antes de establecer el contacto, el documento del CV siempre lo van a enviar en formato no editable, en un PDF. Y el asunto del mail van a colocar el perfil del puesto al que postulan. Yo me estoy postulando al puesto de ingeniero de software, me estoy postulando al puesto de ingeniero de procesos, me estoy postulando al puesto de reclutador. Para el cuerpo del correo, pues vamos a mostrar el interés, ahí vamos a crear un speech. Hola, hiring manager, o hola, reclutador, estoy interesado en este puesto, mi experiencia profesional son tantos años en este rubro, y pues estoy interesado en poder formar parte de su compañía, los he investigado, y veo que ustedes tienen estos y estos y estos valores que están alineados con mis valores profesionales. Ese sería un resumen de lo que podrían poner. Pero siempre es importante que cuenten por qué quieren trabajar en esa empresa, qué los conecta a esa empresa, por qué esta marca. En una de mis experiencias anteriores, trabajando, recuerdo que una vez un candidato me dijo yo quiero trabajar en esa empresa porque es mi sueño, y desde pequeño he interactuado con sus productos. Yo me acuerdo del primer producto que ustedes sacaron que fue este, y en efecto tenían razón porque ese producto era parte de lo que la marca tenía en su momento, y eran productos clave de hace 10 años. Entonces, es importante que nosotros sepamos la historia de la compañía, que sepamos a dónde estamos aplicando, y que no lleguemos el día de la entrevista y nos pregunten qué sabes de la empresa, y nuestra respuesta sea, pues, no sé mucho, o solo pude revisar su página y la verdad es que no tengo más información. Entonces, siempre hay que hacer nuestra tarea como candidatos y revisar mucho de qué trata la empresa. Siempre personalicemos el mensaje que le vamos a dar al recruiter, pues, es clave que tengamos esta información. Les sugiere siempre tener una plantilla prehecha para poder comunicarnos, invitarlos a la acción. Me gustaría tener una entrevista con ustedes. Me gustaría que revisaras mi CV. Me gustaría que me dieras unos minutos para que podamos hablar. Estoy muy interesado en su proceso. Quisiera saber más. ¿Cuáles serían los siguientes pasos de este proceso? Es decir, siempre tener al final esa comunicación, invitar a la acción a través de esa comunicación que tenemos con los reclutadores o con nuestros puntos de contacto con recursos humanos. Y, pues, un extra que yo les daría es tener una firma digital con su link de WhatsApp. Si tienen su link de LinkedIn o de GitHub para que se puedan comunicar de una manera más fácil. van a decir, si necesitas más información, acá está mi link de WhatsApp. Me puedes contactar solo dándole clic acá y puedes directamente conectarte a mí a través del teléfono con texto 24-7, cualquier cosa que necesites, acá está mi información de contacto. Igualmente, siempre, yo sé que, bueno, le voy a preguntar acá, porque yo creo que ya no les he preguntado. Bueno, ustedes han ido en un proceso de entrevistas, siempre les van a hacer una pregunta de ¿tienes alguna duda? ¿Les han hecho esa pregunta en alguna entrevista que han hecho? Que me pueden contar, ¿algún reclutador les ha dicho ¿tienen alguna duda? Sí. Sí, siempre. Sí. Ahora, yo como reclutador les cuento, quizás de mi experiencia, un 80% de las personas que entrevistamos me dicen, no, no tengo ninguna duda. No, la verdad es que no, está todo bien. Yo siempre les recomendaría, pregunten, pregunten, siempre es importante preguntar y saber qué es lo que viene después. A veces, hay cosas que no nos escapan y siempre el mostrar interés es algo que nos va a dar valor al momento de poder pararnos ahí enfrente como candidatos y decir, hey, yo soy una persona que pregunto, a mí me interesa este puesto, yo sí quiero saber qué hay más allá. Entonces, siempre una recomendación es que si el reclutador no les cuenta, ustedes vayan y digan, fíjate que me interesó mucho la entrevista, me gustó, la verdad, te agradezco por tu tiempo, pero quisiera saber cuáles son las etapas del proceso de selección, qué viene después, cuántas entrevistas son, ¿me puedes contar sobre eso? Esas son palabras y son preguntas clave que ustedes les van a hacer sobresalir. Pueden trabajar, pueden incluso preguntar, miren, ¿cuáles son los beneficios que tiene la compañía? Yo pienso en páginas que tienen seguro médico y que también incluyen descuentos en algunos restaurantes. ¿Tienen algún otro beneficio para los empleados? Podrían preguntar, ah, ok, voy para un puesto de junior developer. ¿Cuál es el proceso de escalamiento de la compañía? ¿Cuáles son los siguientes pasos si yo me quiero convertir en un meet o en un senior? ¿Cuál es el career path que yo estoy buscando en este puesto? ¿Cuáles son los siguientes puestos en los que yo puedo optar? Ahí, uno como reclutador va a ver que esta persona no está entrando a la compañía porque simplemente quiere trabajar ahí, sino porque pues esa persona quiere entrar y quiere realmente conseguir algo, quiere convertirse en un líder, quiere convertirse en el siguiente nivel o en el siguiente escalón que va para su perfil profesional. Ahora, es importante darle seguimiento al proceso de selección. Si el recruiter no se comunica con ustedes, manden un correo. Ustedes pueden, senten la total libertad de mandar ese correo y decirles, hola, te escribo, no sé, 24, 48 horas, 72 horas después para agradecerte por la entrevista. Me gustó mucho. Te dejo acá mi información de contacto, te dejo esos datos acerca de mí, te dejo mi LinkedIn para que lo puedas revisar también y cualquier cosa, acá está mi WhatsApp, te dejo mi link y me puedes escribir en cualquier momento. Pueden escribirlo en una semana, dos semanas, siempre traten de hacerlo en ese periodo de una o dos semanas, cinco días después, tres días después, a lo máximo siete días después para que pues también sepan de que están pendientes del proceso de selección. Muchas veces algunos procesos tienen a ser lentos y la manera que tienen una comunicación activa les ayuda también a disminuir esa ansiedad que nos genera a todos el proceso de entrevistas. Siempre consideren las buenas prácticas de la entrevista laboral, agradezcanle al reclutador por su tiempo, díganle que ustedes están muy emocionados por eso. Si tienen que dar algún feedback, también es un momento para dar algún feedback sobre el proceso de entrevista. Si el proceso avanza, pues solicítenle tips, pregúntenle, miren, ¿me puedes dar algún consejo para la siguiente fase de la entrevista? ¿Cómo crees que me diría bien? ¿Me puedes contar un poco de quién es el entrevistador? Yo personalmente, y esa es una práctica que les comparto, pero ya es otro secreto que les comparto personalmente, si a mí me dicen, mira, la entrevista va a ser con tal persona y me dicen el nombre, yo voy y busco a esa persona, yo voy y busco su LinkedIn, yo voy y busco qué ha hecho esta persona, yo pongo su nombre en Google para saber quién es, a dónde estudió, para saber toda su experiencia profesional, porque ya cuando lo llegue a conocer, si esta persona es la que va a decidir sobre mi perfil en la compañía, pues yo quiero saber de dónde estudió, quiero saber, tener un punto de conversación con esta persona para poder conectar y poder decirle, ah, mira, yo vi que estudiaste en esa universidad, pensé que esa universidad es la misma a la que yo fui, o mira, vi que trabajaste en esta empresa, conoces a tal persona, yo también la conozco y te puedo dar referencias sobre mí. Y si no encuentran ningún punto en común, vayan y busquen qué hobbies, o vean qué cosas hace, o vean qué lee, o vean qué información pues tienen ustedes en común para poder generar esa conexión. Como humanos, es importante que podamos conectar de una manera social con esa persona. Así que ese es un tip que se los dejo ahí para que ustedes lo ocupen en sus futuras búsquedas laborales. Si en alguna parte del proceso el proceso no avanza, pues siempre, siempre, siempre agradezcan al reclutador, manden un correo, soliciten el feedback, y si no les dan ningún feedback, pues también parten y comuniquen ustedes muchísimas gracias por el proceso, aunque no hubo ningún tipo de feedback o algo, pues siempre agradezcan el haber estado en esa compañía o el haber estado en ese proceso de selección y haber dejado su contacto para algún futuro proceso. Siempre recordarles al reclutador, te dejo mi CV disponible para cualquier cosa, si en el futuro hay alguna otra compañía, hay algún otro puesto en el cual me puedan considerar, les agradecería que me tomen en cuenta. Porque esto, por el final, puede que ahora no esté ese puesto disponible, puede que en tres meses la persona que hizo que hayan contratado se vaya, pueden que pasen mil y un cosas y ustedes, pues al dejar una buena impresión de ustedes que estaban interesados en el puesto, sean la primera, la primera persona que se les venga a la mente al reclutador y ahí ustedes pueden obviamente comunicar y convertirse quien sabe en el candidato para ese puesto. De ahí un par de las buenas prácticas es el hecho de mantener esa comunicación y ahí esta última de abajo que ven dice si el reclutador no me contacta, ¿qué hago? Yo les recomiendo siempre búsquenlo, siempre lo van a encontrar en LinkedIn, siempre les va a dejar un correo, siempre les va a dejar algún medio de contacto, vayan y proactivamente escriban al reclutador. A veces hay reclutadores que tienen 30 procesos con 200 candidatos al mismo tiempo, hay reclutadores que a veces llevan cuatro procesos y cada proceso tiene 500, 600 candidatos, entonces muchas veces el tiempo, pues incluso, bueno, aquí está María Alejandra que es mi compañera y pues también les puede contar de lo difícil que puede ser, a veces que tenemos mil y un cosas encima, así que siempre, siempre contáctenos, no tengan pena. y pues ya finalmente recuerden que pues lo tienen que ser perfecto para iniciar mientras que pues inicien antes y pues se equivoquen y antes aprendan, ahí pues ya están un paso más adelante, así que eso es súper importante. Y ya, les dejo esta parte pues para que veamos un par de preguntas y respuestas, así que si quieren vamos leyendo alguna de las preguntas que no les pude resolver en la medida y vamos avanzando. igual acá en el chat pues si tienen alguna pregunta o algo lo pueden dejar y con gusto les voy resolviendo. Ah, cuando quieren cambiar de sector o campo, súper importante, mira, cuando quieres cambiar de sector o campo, yo te recomendaría lo primero es, no sé, quieres cambiar de el área de contabilidad, digamos, al área de IT, que son, digamos, dos puntos opuestos. Lo primero que yo haría es tomar ciertos cursos, buscar ya sea en Platzi o buscar en algún tema cursos que me permitan poder aprender sobre la tecnología y poder empezar a buscar ya sea proyectos freelance o proyectos cortos en los cuales yo pueda empezar a introducirme en ese mundo y poco a poco hacer esta migración de mi rol hacia este nuevo sector. Ahora, todo es intercambiable. Nosotros siempre podemos cambiar de sector, ya sea, no sé, trabajamos en administración y el día de mañana queremos trabajar en recursos humanos. Sí se puede, pero todo tenemos que hacerlo de una manera escalonada, empezar a saber cuál es la escala en la cual el siguiente puesto o el área a la que me quiero ingresar pues pueda avanzar. Es decir, yo como, no sé, estoy en administración y me quiero pasar a recursos humanos, yo no puedo ir de jefe de administrativo a gerente de recursos humanos, no es equivalente. Pero sí puedo empezar a tomar cursos sobre legislación laboral, puedo empezar a tomar cursos de entrevista por competencias, puedo empezar a tomar cursos de administración de personal y poco a poco empezar a migrar, empezar a tener ciertos proyectos y hacer un highlight en los proyectos, en mi trabajo actual de los proyectos que se interrelacionan a este puesto al que me quiero mover. De ahí preguntan si es remoto como deberíamos dejar la ubicación, siempre pongan su ubicación, la ciudad y el país en el que viven. Si ustedes están dispuestos a trabajar en trabajo remoto, yo les recomendaría que en su descripción pongan estoy interesado en oportunidades remotas. Eso les puede dar la apertura al reclutador o al entrevistador para saber que ustedes están dispuestos a trabajar en un puesto remoto. Preguntan, inicié en dos carreras en el gobierno de ingeniería civil. Mi experiencia laboral en ambos trabajadores civil, pero en verdad como economista es bueno colocar una carrera que no terminé y no pienso terminar. Yo te diría que sí. Yo te recomendaría que sí. Si, por ejemplo, no sé, terminé una y la otra la dejé como solo dos, tres años, pues solo especificar tengo esta carrera terminada de tal año a tal año graduado y dos años de esta carrera. Quién sabe, incluso esa carrera puede ser parte de las cosas que te van a servir para el puesto de trabajo en el que te vas a desarrollar. Cuando te sales de un puesto de trabajo o cuando llevas muchos años trabajando y se dice cambiar porque te dices que ya no podías escalar un puesto, ¿de qué forma asertiva se puede responder? Esto es, creo que la forma en la que ustedes responden es también bastante clave en un proceso de entrevistas. Si yo estuve en un trabajo en el que llevo años trabajando y decidí cambiar porque ya no podía crecer, yo le diría al reclutador, la verdad es que yo estoy buscando pues crecimiento profesional. A mí me interesa que mi carrera se destaque y una de mis metas en el mediano plazo es convertirme en líder de este puesto de trabajo. O sea, yo me quiero convertir en un líder de contabilidad o en un líder técnico o en un líder de ingeniería. Pero la verdad es que donde estaba ya la persona tenía pues ya bastante tiempo y dentro de mi plan de carrera no estaba como poder optar a ese puesto. Entonces yo ahorita por eso decidí moverme y buscar un puesto en el cual yo me permitiera desarrollarme como profesional ya que aspiro en el futuro convertirme en director, en gerente o en, no sé, en CTO, CEO o algún puesto en el que sueño alcanzar en el futuro. Espero haber podido haber respondido a su pregunta antes. Dice, en mi caso trabajé tres años en una empresa pero luego tomé un año en 2022 para asistir a un tratamiento médico. Entonces el tiempo no trabajé. ¿Qué debería especificar en este periodo? Pues nada, no tienes que especificar absolutamente nada. Durante la entrevista le podés ir al reclutador o incluso comentarles que estuviste en ese tiempo como un periodo de tratamiento médico y no tienes que explicarle o darle más más información. Únicamente le dices que era porque estabas asistiendo a un tema de tratamientos médicos y por eso fue que tú no seguiste trabajando pero que pues ya te encuentras bien y que ya puedes fácilmente pues tomar algún reto laboral. Necesitamos calificar sus skills no recomendado pero aquello no hay uso en la experiencia laboral. Fíjate que sí es importante el tema de no autocalificar nuestros skills es decir pues yo tengo ese nivel poniendo una gráfica porque al final pues es muy subjetivo pues y está basado desde nuestro punto de vista y puede ser que al final nos tenga en consideración para algo en lo cual pues quedemos mal. Entonces más que todo por eso para que no demos una mala impresión de nosotros al momento de estar en un proceso de entrevistas y dejar que la compañía también tenga un pie para devaluarnos. LinkedIn Premium aumenta las probabilidades de ser contratado pues mira LinkedIn Premium te da ciertos consejos pero el tema que es bastante costoso y al final pues no sé yo soy bastante escéptico en cuanto a que tanto te logren alcanzar a ayudar creo que te ayudaría más el hecho de poder determinar ver los puestos de trabajo y poder organizar tu LinkedIn y tú se ve que sea lo más orientado a los diferentes bullets que tú puedes ver en este trabajo para poder definir que realmente tú estás alineada a este perfil profesional. Si se fijan cada vez ustedes van a buscar trabajo en LinkedIn van a ver algunos que dicen your top applicant ustedes son como un aplicante del top a esos yo les recomendaría pues que sí manden su aplicación inmediata porque pues LinkedIn ha registrado que esos se alinean bastante a su perfil y su perfil va a estar alimentado por ustedes así que en la medida que ustedes tengan su información bastante actualizada y bastante documentada en LinkedIn va a ser mucho más fácil que LinkedIn encuentre más posibilidades para las cuales ustedes puedan aplicar. ¿Cómo sustentar que quiero cambiar de empleo si actualmente hago parte de una empresa y preguntan por qué quieres cambiarte de empleo de tu empleo actual? Pues hay diversas razones ustedes pueden decir que es por un tema de motivación económica porque quieren percibir más salario por un tema de carrera profesional porque me quiero destacar en mi carrera y dentro de mis planes está convertirme en este puesto de trabajo o porque quiero cambiar de rubro de la empresa en la que he trabajado posiblemente he trabajado 20 años en banca y quiero experimentar siempre mi mismo puesto pero en otra compañía con un rubro diferente. Dice la experiencia anterior cuenta a pesar de cambiar el sector o campo ¿Cómo pregunto el salario? Cuando me preguntan la inspiración salarial ¿Cómo responder formalmente? A ver ustedes tienen su rango de salarios y a su rango de salarios si ustedes se van a mover siempre un movimiento tiene que estar entre un 15 a un 20% lo que se recomienda para que ustedes pues cambien de un puesto a otro. Entonces si se van a cambiar de un puesto a otro hagan el cálculo eso sí se los dejo de tarea ténganlo en mente cuánto es un 15 un 10, 15, 20% más de lo que ustedes ya ganan y ya lo tienen en su cabeza cuánto es expectativa salarial entonces pero también estén dispuestos a escuchar ofertas no solo simplemente vayan a decir la persona yo estoy dispuesto a solo moverme por este rango a veces puede ser que la oferta incluso sea más grande del rango que ustedes tienen y la compañía les ofrezca más pero al verlos están cerrados pues con tal de mantenerlos pues puedan llegar a este quedar en este impase entonces díganle esa es mi oferta pero estoy dispuesto a escuchar ofertas quisiera también saber sobre su paquete de beneficios quisiera que me cuenten más acerca de qué es lo que influye todo el puesto a veces hay cosas que están fuera del incluso el paquete de beneficios que pues son el dinero que también se puede haber percibido en la compañía como sharing o hay hay varias hay varias figuras adicionales ¿cómo responder a cambios recurrentes en la empresa? pues esto pueden explicarlo ya sea que han sido diferentes trabajos cortos han sido proyectos y no han sido trabajos formales o han sido pues es claro que pues sean sinceros y decir no ha sido una experiencia que no estaba alineada con mis valores como profesional o simplemente de una experiencia en la cual yo me sentía cómodo y decidí moverme a un lugar donde yo sí me sienta que me desarrollo mejor como profesional dice ¿es recomendable hablar sobre dejar de trabajar tres o cuatro años porque me dedicaba a ser mamá? sí es válido que pues ustedes expliquen por qué se dejó de trabajar y por qué hubo un espacio en el cual no se llenó en su CV no está nada mal ser mamá no está nada mal en ningún momento ustedes pueden ver por parte de los valores de la compañía qué importante pues es la familia y es el tema pues también de las metas personales que tenemos cada uno así que no está nada mal lo pueden siempre comentar vale la pena mantenerse activo en la red de LinkedIn a pesar de haber logrado un puesto laboral sí siempre toda la vida así que si ustedes pues están ya tienen un puesto de trabajo manténgase activos en LinkedIn uno nunca sabe uno nunca sabe realmente cuándo les puede llegar una mejor oferta laboral cuándo les puede no sé llevar una oferta al extranjero para hacer relocation a otro país cuándo les puede llegar una oferta que incluso a veces puede ser el doble o el triple de lo que sea ya están ganando y pues cerrar su LinkedIn sería cerrar sus posibilidades y yo les recomendaría siempre mantenerlo abierto es recomendable mencionar que si tiene un emprendimiento sí lo pueden incluso poner como experiencias laborales y dejar ahí su información como eso ha sido un emprendimiento dice que si que AI y las nuevas herramientas como ChatGPT van a afectar la oferta laboral reducirla pues mira que no la verdad es que hay un montón de trabajos en ChatGPT que están buscando full stack developers que están buscando otro tipo de desarrolladores y en la medida que salen nuevas tecnologías siempre existe una transicionalidad de los puestos de trabajo eso es algo que pueden incluso haber varios estudios o varias noticias que se están moviendo en ese sentido explicando que en la medida que salen nuevas tecnologías se generan nuevos trabajos que les recomiendo yo es que vayan siempre documentense siempre manténganse tomando un curso o tomando alguna certificación o aprendiendo sobre una nueva tecnología uno nunca sabe a veces estar adelante en las tecnologías nos puede poner en una posición clave al momento de ser seleccionados para un puesto de trabajo así que eso sería todo la verdad que les agradezco que pues me hayan escuchado agradezco haber estado contactado con todos ustedes me agregan en LinkedIn yo con todo gusto los acepto y pues gracias a la universidad y Anastasia y Angie pues gracias por estar ahí hola Leonardo super chévere no muchas gracias a Leonardo por acompañarnos hoy en esta jornada gracias a todos por asistir y les recomendamos seguir conectados a todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales Instagram Facebook y LinkedIn nos encuentran como graduados y estén super pendientes y atentos porque este es el segundo taller que realizamos vamos a tener talleres presenciales virtuales entonces estén super atentos que vamos a estar conectados con ustedes a través de esos talleres vale un gusto a todos Leonardo muchas gracias se cuidan bueno un placer vale vale vale